Bienvenidos sean convives a la ciudad del pecado Hogar de demonios que jalan gatillos a cualquier equivocado Vivencia de calle aquí en mi presente, nuestra infancia ha cambiado Por más que tú quieras luchar, aquí el futuro está en el pasado Bienvenidos sean convives a la ciudad del pecado Hogar de demonios que jalan gatillos a cualquier equivocado Vivencia de calle aquí en mi presente, nuestra infancia ha cambiado Por más que tú quieras luchar, aquí el futuro está en el pasado Muchas personas critican sin saber de dónde venimos Difaman y hablan diciendo que somos unos asesinos Espero que Cristo perdone como nosotros lo hicimos Muy fácil hablar, pero no es fácil vivir donde vivimos Vivimos entre balas y sangre de solo pensarlo y eriza la piel Nadie de papel, aquí muchos matan por una mujer Así no seas delincuente y cualquiera piensa que eres de un cartel Cuidado con aquel, cualquiera envenena como Cacabé Estamos acostumbrados, ya en la calle mucho equivocados ¿Qué piensas que los caraqueños estamos pendientes de haberlos robados? Leto y no caos, maldito disfrazados, los dejo humillados Porque soy de Caracas y estamos luchando para luego ser escuchados Tú dices que no, que dale, que es puro cuento Te invito a que vengas a Caracas para que vivas lo que estamos viviendo Los jóvenes están muriendo, los niños no están creciendo Y el que sobrevive vive en declive porque su sueño lo fue perdiendo Esto no es mentira señores, les juro que estoy diciendo la verdad Hay humildad, pero seguimos con la maldad La gente quisiera cambiar y Venezuela mejorar Pero gobiernos y leyes educan al pueblo para fracasar Bienvenidos sean convivencia en la ciudad del pecado Jugar de demonios que jalan gatillos a cualquier equivocado Vivencia de calle aquí muy presente en nuestra infancia ha cambiado Por más que tú quieras luchar, aquí el futuro está en el pasado Si apagas la luz, hermano llegaste al final del camino Deseo que en vida se hayas alcanzado la meta, así tu destino El diablo es tu vecino, por darte las de asesino Bajaron menores con un par de glotonas, no creas que es repentino Bala, 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 bala del cañón Cae en el piso un inocente, un delincuente, un delincuente, un soñador Y ma pala, bala, 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 bala del cañón Cae en el piso un inocente, un delincuente, un soñador Campanas y la iglesia están sonando Muchos están escuchando Ángeles de Cristo que se vienen preparando Y a luz de muro, yo acabo en tu Bonshine, 10,30 records Lifting, the shot of crew, niño El rumbo del barrio, pa' un raya Mio, mio, mio El rumbo del barrio, pa' un raya Mio, mio Mio, mio Gracias.